Vamos a ver que tal se nos da la Goliad con este coche Espero que no esté mojado Espero Coche actual, vale, nos ponemos los guantes Y Goliad con el pista modificado en tracción trasera Vamos a ver que tal se nos da ¿Me falta un guante? Estaba en mis bolas Va a estar difícil ganar esto, ya te lo digo O sea, ganar no voy a intentar ganar, voy a ver que tal va Ganar no voy a ganar, todavía no soy tan bueno para ganar Aún no he ganado ninguna Goliad Para ser trasera con tanta potencia Ha salido bastante bien Vale Aguantamos Vale, voy a ver si puedo ir pillando a los delante No va mal, eh El pista, ojo, eh, no va mal Jua, como voy a hacer las curvas, por favor Vale, me tengo todavía a empezar a... Hacer al coche Para no cometer errores estúpidos Recuerdo que todavía no me sé en circuito Simplemente un regulatorio, eh ¿El de adelante es otro pista o es un 488 normal? Es que no lo alcanzo a ver bien Van rápido, van rápido Esto es aquí delante, eh, mis amigos Los feligreses Es otro pista Este lleva Mr. Furia Este lleva el M3 GTR De... Del Most Wanted Y cuando le chocas Se ve Most Wanted Vale, lo único que el freno Para apurar está difícil, eh Uf La salida de curva, cuidado, eh La salida de curva, cuidadín, eh Que hasta un NASCAR me ha adelantado ¿Tú, tú, dónde va este? Vale No pasa nada, no pasa nada, chicos Stealing, stealing the battle No Hay ciertas curvas que no sé hacer Obvio Y obviamente ya quiero empezar a ir rápido Ahora es el momento en el que más me voy a equivocar Porque al principio de la Goliath Cuando haces la Goliath la primera vez Vas despacio para lo que vas Cuando la haces la segunda vez también Pero Cuando ya llevas 3 o 4 Ya quieres empezar a buscar Un buen resultado Pues ya te picas Te picas No, me mato, tío No consigo entrar a la velocidad, eh No consigo entrar a la velocidad Aquí con el AMG One seguro que voy a sentar Con el Track Mode, obviamente Ahora sí No No, no, no Me cuesta entrar, me cuesta entrar Pensaba que iba a entrar un poquito mejor el coche Claro, vengo de probar el AMG One La última vez aquí Claro, Felipe en colores AMG One coche que todavía llevamos de serie, eh O sea, literalmente Ahora está literalmente de serie Vale, vale Ahora sí que voy a Voy a concentrarme Y voy a intentar hacerlo Marchas muy, muy largas Short shifting se hace falta Es que tiene mucha potencia En trasera Son, son 1.100 caballos Atrás Y claro Esta se puede hacer más rápido Más abierta Vale Tengo unas ganas de ir por el puente Evaluarte Ahí vamos Uy Vale Vale Vale, lo único claro es eso Que tengo que ir todavía Haciendo short shifting O sea, para que el coche vaya muy Bajo de vueltas Para que no me pere patadas extrañas El turbo Que ya sabéis El principal rival De los coches de 1.000 caballos El maldito turbo Porque te mete la patada 220 Y te mandan A ver, por aquí Cuidado Dios He visto la muerte de cerca Se llamaba Pilar Vale Vamos, vamos, vamos 320 Oye, aquí se va rápido Aquí se va rápido Aquí se va rápido Uy Vale Vale Buah A ver El goliate es lo que tiene Es una carrera Súper exigente Pero es muy de ir a fondo Luego tienes el coloso Que no es de ir a fondo Es súper ratonera Y es más larga en kilómetros Y mucho más larga en tiempo Y luego tienes El goliate Que es una cocebotas Con todas sus letras Son 20 minutos de carrera ¿Ves, goliate? Te cagas encima Vale Ahora simplemente Tengo que intentar Tocar el freno Lo mínimo posible Pero si no lo tocamos Nos matamos Si no lo tocamos Nos matamos Simplemente para recortar Un poco Eso es Aún no me sé las trazadas Y ves todo el rato Que los primeros están ahí Y dices Va, los pillo, los pillo Pero luego no los pillas Nunca los pillas Y es como Si puedo con ellos Los veo Pero en realidad No los ves Vale Aquí está Hishoka El Free Bazar De Hishoka Curvitas Miedo largo Esta curva Ya me dio por saco La última vez Que hice la goliate Lo hice varias Varias intentos Y no encontré La manera de entrar Rápido aquí Me iba siempre aquí O me quedaba corto De velocidad Son curvas Que engañan bastante Ah no, esta está claro Que es más lenta Pero esa al ser tan abierta Engaña bastante la vista Doble vértice ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Vengo aquí fuera Vale Vale Venga, que los pillo Siempre pasa así Siempre pasa Que los pillo Va, que los pillo Pero en realidad Se te está pillando de atrás Y es como Wait, what? Me dio mi primer podio En la goliate Con un pista A los dos delante Están ya en la meta Literal, eh O sea A esos No los alcanzas Pero Ni del bromas Pero ni de broma O sea No, no, no Los pillas A esos no los pillas Literal que no Vale Vale No, no Y ahora es cuando viene La zona ya de En la que son dioses Los drivatars Vale Aunque no va mal, eh Por aquí el Ferrari Me estoy pillando, eh No, se me van otra vez Y ahora viene este curvón Que lo van a hacer perfecto No los pillo No los voy a pillar Si no pelean entre ellos Si no pelean entre ellos No los pillo, eh Pero bueno Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Venga, va Pegaros Chocaros Sacaros Haceros cosas Hamilton Verstappen Estoy recortando Para que los propios props Me frenen un poco Y no tener que tocar el freno Y entrar en la curva guay Jugando solo con el gas Pero aún así No, no, no Van demasiado rápido Tío Vale Esta curva la puedo hacer mejor Van como balas, eh Van como balas Vamos, vamos Ferrari Yo confío en ti Puente Maruarte No Madre mía Si lo he rozado con el retrovisor Vale Venga, dime que tengo velocidad máxima para alcanzarlo Por favor Dime que puedo alcanzarlo en velocidad Puente Maruarte Esta curva Cuidado con esta curva, eh ¡Vamos a salir a cúl! ¡Vamos a salir a cúl! ¡Vuelve aquí, porfugos! ¡Nah! Voy muy al límite, tío Voy muy al límite, tío Quiero ganar la semenota Aquí, ven aquí, ven aquí Estamos llegando al final de la carrera ya, eh Es ahora o nunca, tíos No, esta la tengo que aprovechar mejor La tengo que aprovechar mejor Vale Es ahora o nunca Estamos llegando al final y lo tengo a tiro No es fácil No, aquí no puedo cagarla No puedo cagarla Tengo que hacerlo perfecto aquí Esto es cagarla Esto es cagarla demasiado No, 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 no Vamos a ver Si entras tan fuerte Vas a alcanzarlo Pero luego se te va a ir Lideramos la golea, chicos Lideramos la golea Estamos liderando la golea la primera vez Espérate, espérate, espérate No Lideramos la golea por primera vez Voy destrazado pero porque el lateral me tira el ataque Y me estoy protegiendo, eh O sea, continuamente me estoy protegiendo porque no queda nada de carrera Y no me voy a dejar ganar Por eso, o sea, voy más pendiente del de atrás Que lo que estoy haciendo yo Uh, la podemos ganar, eh La podemos ganar, eh Toma, sí, toma, primera, primera, primera win en la golead ¡Vamos! ¡Primera win en la golead! ¡Sí! En 11'37'9 Pista y pista ¿Cómo van los pistas en la golead ¿Cómo van los pistas en la golead? ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo creo que haya ganado la golead ya por fin Bueno, a todo esto he de decir que está en Invencible, eh Hemos ganado en Invencible Sin ayudas Y ya si me toca algo la ruleta épico ya Flipamos Un Viper No está nada mal Un SRT Viper GTS 2013 Nada, nada mal, eh Que me toquen todas las ruletas así Pero Pero abajo había un Horizon Edition Gua, chaval Menuda win Para nada esperaba ganar, eh No se me va a olvidar nunca La primera victoria En la golead ha sido con el 488 pista No lo voy a tocar Nunca jamás Este coche no lo voy a tocar Ni de estética Ni de visual Ni, ni O sea, ni de rendimiento Ni nada Este coche se va a quedar así En honor En honor a esto En serio, eh Si tengo que utilizar otro para otras cosas Me compraré otro Este no Este es en honor a la golead No me lo creo que hayamos ganado una golead, tío En Invencible Qué barbaridad No me lo creo que hayamos ganado una golead, tío